Oficialmente el año lectivo ha iniciado, nuevos compañeros de estudio, nuevos docentes y por supuesto, nuevos retos planteados. Éxitos académicos y buenas relaciones sociales son algunas expectativas de los estudiantes. Ponerme más las pilas. ¿Principales retos que se presentan para este año? Sobresalir. La verdad estoy con todos los ánimos porque quiero aprender bastante, quiero seguir estudiando. Yo siento que este bachillerato es algo difícil, pero primero Dios todo salga bien. Con mucho esfuerzo, sin duda. Sí, sin duda. Espero pensar bien, sacar buenas notas y seguir adelante con el estudio. ¿Tener contento a mamá y a papá? Sí. En el inicio de su año lectivo, algunos académicos experimentaron nerviosismo, pero con la expectativa de un buen rendimiento escolar. Bueno, ponerme las pilas y decidir pasar grado con buenas notas. ¿A qué grado va a ir? Primer año. ¿Cuáles son los principales retos que se le vienen para este primer año de bachillerato? ¿Nervioso? Nervios. No sé, tal vez sacar buenas notas, ser mejor estudiante que otros años. Solamente. ¿Qué va a estudiar? Turismo. El apoyo incondicional de padres y madres de familia en el proceso académico resulta alentador para los futuros profesionales. Me siento animada, pues, para que ella estudie. Es mi nieta. Sí, hoy es el primer día que viene y, por supuesto, vine con ella, porque ellas el primer día no tienen amigos y no saben qué hablar, van a quedar y, pues, hay que apoyar a los niños. Motivados y con deseos de superarse, los estudiantes iniciaron su año académico, en el cual esperan obtener mejores resultados que el año anterior. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.